¡Ni lo queremos vivos! ¡Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional! ¡Ni lo queremos vivos! ¡Ni lo queremos vivos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ni lo queremos vivos! 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 estamos en el parque central. Porque no es posible que las autoridades no puedan hacer algo en este caso y muchos otros casos que se han quedado tapados y nadie sabe nada. Se pierden los dominicanos, se pierden en Haití y nadie dice nada. Y todo el tiempo la República Dominicana es la mala. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? ¡Al palacio nacional! ¡Al palacio nacional! ¡Queremos a Cairo! ¡Queremos a Cairo! ¡Y lo queremos vivos! ¡Oye! ¿En el tránsito del Férico Grupo este? ¡Pedámoslo! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En el tránsito del Férico Grupo este? ¡A esta lucha va a llegar! ¡Al palacio nacional! ¡Al palacio nacional! ¡Esta lucha va a llegar! 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 ¡Al palacio nacional! ¡Queremos a Cairo! 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 ¡Tenemos la mano! 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 ¡Tenemos la mano ¡Nada será vencido! ¡Nada será vencido! ¡Nada será vencido!